Música Otra vez se coloca en el centro que viene de parte de Aguña Viene el remate hacia el punto del final profundo ¡Gol! ¡Gol! Centro cerrado, en el día pudo pasar la pelota que pasó todo el año con el segundo, justo que lo arrasan todos, al número 6, al final Pulido terminó empujando. Boyando en mitad de cancha va Torancio, Torancio que no puede controlar el esférico, sale el número 11 Pulido con pelota dominada, pelotazo largo. 26 minutos 30, viene el centro de Alexi Valenzuela. Caballizado, muy bien, el número 11 que es Pulido. Con Eni. Griegue con un pelotazo largo, la viene a buscar Gonzalo Romero, la va a bajar el número 11, nos ganaba muy bien el número 11, Pulido. Grandón, la pelota que la tiene Román Nocci, surge del fondo de Braiep, traba, era Pulido. El pecho, Brandón, la rechaza, la iba a pelear, pero la ganaba Pulido. El pecho, Brandón, la rechaza, la iba a pelear, pero la ganaba Pulido. ¡Gracias! Viene al centro la pelota, queda bollando allí, la saca Pulido, la marca, arriesgada, la mete Gonzalo Romero, la saca Pulido, Romero la pierde con la marca de Carrosino, la recupera Romero, hay entreveros de jugadores, la saca Pulido, pelotazo largo de Grieger, la ganaba Orso, rechaza Pulido. El número uno del marrón, pelotazo largo, buscándole a la fiel a Maciel, Magana, Pulido, se va al lateral. Ahí va, buscando la pelota, otra vez, el Real Pilar, pero rechaza Pulido. La va buscando de nuevo ahora, Crego, creo que metía para Ossan, la saca de cabeza Pulido. Va sacando la tira de Maraya para Ossan, arriba buscando a Aranda, la saca Pulido como puede. Mete el pelotazo largo, buscando la de Cueto, había quedado en posición ofensiva, era Pulido. En el pelotazo, salía muy bien, era Pulido, la mete, arriagada, la mete descachetada, era Brandón, saltaba. Pulido la ganaba nuevamente. Román Noche que mete un pelotazo, la va a pelear Julio, perdón, es Antonio Alonso, salía muy bien Pulido, la ganaba. Pelotazo largo de Grieger, buscándolo a Aguirre, la pelota que la ganaba Pulido. Corandón que la juega para Torancio, que cambia de punta, la gana muy bien, era Pulido. La hice Aguirre, Aguirre que lo buscaba a Torancio, salía muy bien Pulido. Ahí, ese es el gallo, ese es el número 15, va con pelota dominada, se tiraba los pies Pulido, tira el centro, salía muy bien Lescano, completaba Pulido. Casi la pierde con Valenzuela, la tiene Aguirre, va con una tromba, Pulido, la ganó Pulido. Larga la salida del número 1, qué buen pelotazo, llega al área, la sacaba Pulido. Romero, Romero pie a pie, va con la marca de Pulido, no puede pasar. Llega Potarski, la tira a dividir con Romay, llega primero Pulido desde el fondo, va a llegar a tres cuartos de cancha la pelota para que llegue, no llega primero, deja hacer el colgó Pulido. La pelota pasa ahora para que la tenga Martel, Martel que la pierde nuevamente, queda para que vaya Pulido, sale Pulido. Quintero, Quintero que mete la bocha larga para que llegue, otra vez Pulido, Pulido, pocha larga para Selechia. La pelota se le va a Selechia, la contiene Pulido, Pulido que mete la bocha larga para que la vayan con él. Pulido, Pulido que saca afuera, la pelota va a llegar. Alberti Selechia, llega primero Pulido, la pelota la saca Pulido, la pone Vidal como todo el partido, llega primero, llega primero Pulido. La pelota pasa por Vidal, Vidal y llega para que la vaya a buscar Selechia, llega primero Pulido, Pulido que llega, revinta la pelota Potarski que sale jugando la pelota para que llegue primero Pulido. La pone en juego Vidal, va a llegar primero Pulido, Pulido la baja para que tenga, hoy queda en otro partido seguramente. La pone larga para que llegue la pelota, la pelota la va a sacar, para que la saque Pulido, Pulido que mete la bocha para que la juegue puesto. La pelota quiere salir jugando con un bochazo largo para que vaya a jugar ganando nuevamente Pulido. La dice que se para y la pelota la pone larga para que vaya el 4 Palma, Palma que llega primero, la pelota la corta Pulido. Se le fue a Pulido, mete la bocha para que la gane Palma, la pelota va a ganar Galván, Galván que va a pelear, llega primero Pulido. Vamos a buscar a Pérez, la pelota viene para que llegue primero Jiménez, llega primero Pulido otra vez la pelota. Rápido la jugaron para que la pelota la tenga Serdi, Serdi que busca el medio para que la juegue, se dé vuelta. No se da vuelta y sale Pulido, Pulido que la va a buscar, la baja para Serdi. La pelota la toca Serdi para que llegue primero Pulido, va a llegar primero Pulido, revienta Pulido. La pelota la ganó el tanque, la pelota la queda para Selecha, va a llegar primero Pulido. Pulido que se da vuelta y quiere reventar la pelota, la revienta Pulido buscando larga la bocha. No juega rápido para que llegue para este lado, mete la pelota al centro, la pelota la pasa todo, llega primero, sale Pulido. Queda para que la agarre el recién ingresado González, González que mete la bocha para que llegue, llega primero, desde el fondo Pulido la pelota quizá. La pelota la levanta para que llegue primero Pulido, va a llegar primero Pulido, Pulido que llega, le cobra falta así. La pelota la va a jugar Potalki, Potalki que mete la pelota larga para que llegue adentro, va a sacar, si llega primero Pulido. La pelota de la pelota comp las pará, si llega primero Pulido, va a llegar todavía attainero. Longёзстве es, Borido, Rapido per la pelota, los delos en la pelota. Ese tipo acéril y sigue torntando villiyeизina, Luis Murray, va a llegar a llegar a llegar a Copa pesos, войeno, y ocuparnos con la pelota y salieron. ahora roba el número 11 hablamos de Gursale Gursale que juega para Pulido pasa al ataque el número 6 se manda ahora por campo de Real Pilar ataca por izquierda el globo rojo Trovento que levanta la cabeza toca rápidamente para el número 8 Fitaoli, justito cortado allí Pulido desde el piso hay foul de Sosa sobre el jugador Gonzalo Pulido que termine concretando a alguien termina cortando en el camino Pulido, cobran foul viene el lateral al área no podía con Egni y termina despejando ahora Pulido luego viene el centro al área ojo con esta termina sacando allí el jugador Escano no la terminan de sacar ahora si rechaza Pulido finalmente se viene el lateral al área termina rechazando Pulido el rebote le va quedando que se va a sacar la salida con Egni y termina devolviendo Pulido Gonzalo y ojo que se viene la réplica de Puerto Nuevo cortaba bien Pulido allí va el número 6 tirando el bochazo largo para que vaya Pérez controla Pulido saliendo de su zona El rebote le va quedando finalmente a Vanega. Vanega que la tira hacia adelante. Devuelve Pulido. La pelota la llega a tocar como puede. Pulido, Pulido que la deja para que la vaya a correr. ¿Llega primero? Sí, llega primero. La pelota la pasa por Combi. La pelota la va a poner Galloso en juego. Lo va a buscar a Córdoba que llega primero a la pelea con Pulido. Pulido y Córdoba. ¿Llega primero? Sí, llega primero. Pulido y gana el conjunto de Chupanqui. Un bochazo largo. ¿Es un bochazo largo para que vaya a pelear? No, no puede pelear nada. La pelota la saca Pulido. Pulido para arriba. Salga, le permite la pelota larga para que llegue primero. Sí, llega primero sacando una bocha Pulido. Pulido para abrir la cancha. Es para Juventud. Llega primero Romay. No, no llega primero Romay. La pelota pasa por Córdoba. Va a llegar primero. Sí, llega Pulido. Pulido que juega. La pelota saca Pulido. Pulido juega con Mauro Romay. ¡Ay! Se la sacaron del buche. El que llega es Pulido. Pulido que busca con Romay. La pelota la pone larga para que vaya a Córdoba. Córdoba va con Beltrán. No va con Pulido. Pulido que va a llegar a encararlo a Córdoba. Córdoba rebota la pelota. Se va allá afuera. Para que la saque rápidamente Barroso. Barroso que mete la pelota al medio para que llegue primero Pulido. Pulido. Puganini que no va a llegar. Llega, la saca rápidamente Barroso. Barroso que la va a pelear la pelea Pulido. La pelota va a pasar tres cuartos de cancha. Sí, la pelota va a llegar para que la pelee. Llega primero Pulido. Pulido que la baja para que la tenga acá. Valenzuela que tiene la pelota la saca como puede de la sala. La pelota va para que la pelee. El tanque va a llegar primero. Llega primero. Sí, llega primero. Es lateral. Llega primero Pulido y es lateral para el conjunto de Juventud. La pone Alemán que la pelota la saca para que la venga el tanque. Perrián se da vuelta. La pelota la va a ganar. ¿Cómo llega Pulido? Pulido. Es falta. Es falta. Viene la pelota hacia Campo de Juventud. Roba Rodas. Va al piso Pulido. Gana Rodas. Y a mano. Dice que no el árbitro. Despeja Pulido. Viene el bochazo de Barroso hacia el área. Despeja Pulido. Pulido. La va buscando el capitán Pulido. Despeja la defensa. El rebote le queda a Pulido. Pulido que hace la personal. Se saca la marca de dos hombres de encima. La bocha para Bordón. Bordón que va a llegar hasta el fondo. Mete el centro. Ojo que entra solo Julio Martínez. Justito Pulido. Oh, lo que hizo Pulido dentro del área para despejar finalmente. Le agarró un ataque de habilidad al número 6. Pelotazo hacia Campo de Juventud Unida. Sale Pulido para cortar. Va a caer esa pelota al área. Despeja la defensa. La juegan ya para que la tenga Aranda. Aranda que mete el centro al área. Termina despejando Pulido. Despeja Grieger de cabeza. Sale Pulido. Salió desde el fondo. Corta Pulido. Prado que va limpiando la bocha hacia el medio. Toca rápidamente para que la tenga maciela vía faula. Y tiro libre. Que le corresponde a Juventud Unida. Nuevamente lateral para el equipo visitante. 22, casi 23 de esta primera etapa. La tiene Garcino. Intenta pasar con la marca de Pulido. Se va esa pelota finalmente. Va a ir Real y con el centro al área. No podía Marengo. La terminan punteando en el área. Termina rebotando en un hombre del Lobo Rojo. El pelotazo para Ferreira. Va a llegar el número nueve. Mete el centro de primera para Real. Y Justito la sacaba Pulido de cabeza. El jugador Samañigo. La pone ahora para que la tenga Real. Y Real y para Ferreira. Justito cortaba Pulido. Termina peinando y la deja en las manos de García Carpio. Se puede acomodar el número bien molesta. Finalmente Lescano. Termina sacándola Pulido. Allí se la llevaba puesta Campi. Entre 16 minutos se viene Real. Ahí a Faul. Deja seguir el árbitro. Corta Justito Pulido. La va buscando Coronel en mitad de cancha. Ataca el Rojo de Ensenada ahora. Con Marengo que le pega el arco Justito. Cortaba Pulido cuando entraba solo el número nueve Ferreira. No me lo hagas tanto hacer que es el daño. El里, la izquierda antig号, No me hagas tanto hacer tú. испanecerse. Cont Pocao sin cuidado. No me hagas tanto hacer. Chicos, no, porque la invitada es algo que no lo hagas tanto hacer.